Oración de sanación interior. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, fuente de todo consuelo y sanación, hoy me postro ante Ti en busca de Tu gracia y misericordia. Reconozco mis debilidades, mis heridas y mis pecados, que han causado dolor en mi vida y en la de los demás. Señor Jesús, Tú conoces cada fibra de mi ser, cada pensamiento y cada sentimiento. Te pido que entres en lo más profundo de mi ser y me sanes completamente. Sana las heridas de mi corazón, las cicatrices de mi pasado y las preocupaciones de mi mente. Te entrego mis miedos, mis ansiedades, mis inseguridades y mis dudas. Te pido que las transformes en confianza, en paz y en fe. Líbrame de todo lo que me ata y me impide ser libre en Ti. Espíritu Santo, ven a morar en mi interior y lléname con Tu consuelo y Tu fortaleza. Hazme consciente de Tu presencia amorosa en cada momento de mi vida. Ayúdame a perdonar a quienes me han lastimado y a perdonarme a mí mismo. Virgen María, Madre de la Consolación, intercede por mí ante Tu Hijo Jesús. Ayúdame a ser un instrumento de Tu paz y de Tu amor en el mundo. Encomiendo mi sanación interior a Tu poderosa intercesión. Señor, confiando en Tu bondad y en Tu infinita misericordia. Que Tu luz divina ilumine mi camino y me guíase a la plenitud de vida que sólo Tú puedes brindar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.